La estrategia que a priori parece muy simple, pero esconde algunas sutilezas que hacen digna de estudio. Es el Naked Put, básicamente es la venta de un put descubierto. Vamos a tomar como ejemplo un papel de Argentina, Banco Galicia en este caso, que cotiza en BIMA, Bolsas y Mercados de Argentina. El papel está en un canal, o determinamos que está en un canal, después si el papel se comporta o no, como lo estimamos inicialmente, ya es otra cuestión. Pero nosotros, por lo menos mi enfoque es, uso el análisis técnico, analizo el papel, lo que está haciendo, opero en base a lo que está haciendo, no a lo que creo que va a ser. Y una vez que estoy dentro de la operación, opero, si estoy operando opciones, opero como se operan las opciones, digamos. Esto es, entender las probabilidades, la curva de volatilidades, las sensibilidades, y operar en base a eso. No en base a seguir analizando y reanalizando el papel, y tratando de acertar el movimiento, digamos. No digo que sea la única forma, este es mi enfoque. Vemos que está en un soporte, y decidimos vender puts. Esta es la estrategia como queda conformada. Inicialmente lo que se hizo fue vender 500 lotes de puts en el strike 180, una desviación estándar por fuera del precio. El precio estaba en 192 en ese momento. Cobramos un crédito de 375.000 pesos, que es un crédito, no es una ganancia, por supuesto. Y acá tenemos el gráfico del payoff, que es nuestra ganancia máxima, nuestra ganancia teórica en relación al tiempo. Nosotros estamos haciéndola en este momento de acá, en 192, faltando 60 días al vencimiento. Lo adecuado para este tipo de estrategias es que falten 45 días o menos. La realidad es que a veces el mercado, bueno, estas cosas hay que ponerlas en la balanza. Es decir, bueno, espero 15 días más porque es lo adecuado para la estrategia, o lo hago ahora porque me parece que el precio de la prima está caro en relación a lo que yo estimo que debiera estar. En este caso, primo el tema del precio de la prima y decidí vender igual. El strike, el break even, es el strike menos la prima cobrada, y ahí es donde nosotros vamos a empezar a perder, básicamente, nuestra estrategia se va a ver comprometida. Es importante en esta estrategia, que a priori parece tan sencilla, empezar a definir algunas variables. Cuando, la más importante de ellas es en qué momento nos preocupamos. Nosotros sabemos que esta estrategia tiene un 84% de probabilidades de ganar, pero hay un 16% de las veces que va a perder. Entonces, ¿qué estrategia vamos a usar nosotros luego para que ese 16% de las veces que esta estrategia se va a ver comprometida, poder rescatar la mayor cantidad de ese porcentaje? Y por otro lado, ¿en qué momento vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a mover esta estrategia? Y en tercer término, definir qué es lo que vamos a hacer. Si bien va a depender de ciertas características del mercado en ese momento, días al vencimiento, volatilidades y demás, es importante saber nosotros con qué estrategia nos sentimos cómodos, para ya tener pensado cómo y hacia dónde nos vamos a mover. Esta es la hoja de ruta que tenemos del Naked Put, que es la que tenemos que tener antes de hacer la operación. Tenemos que saber qué esperamos del mercado para hacerla. Tenemos una visión de un mercado alcista o un mercado lateral. Las opciones, recordemos que tienen la ventaja de que incluso nosotros nos podemos equivocar en el movimiento del precio e igualmente ganar dinero. Tiene que haber una volatilidad implícita alta. Tiene que haber como 45 días al vencimiento o menos. Y es una operación que... Esto no es un requerimiento, esto es como para tenerlo en mente. Es una operación que suele estar 20, 30 días en el mercado. Si asumimos que la hicimos, 45 días al vencimiento. ¿Qué espera el operador? Básicamente, tenemos estas condiciones de mercado y qué estamos esperando que suceda. Bueno, que suba el precio o que baje la volatilidad implícita. Estas dos situaciones nos van a beneficiar y obviamente el paso del tiempo. La administración de la estrategia, a priori, es que nosotros entre 20 y 10 días antes del vencimiento vamos a cerrar la operación. La vamos a cerrar dependiendo cómo siga el papel. Si nosotros seguimos manteniendo la misma visión vamos a hacer un rollover y si no vamos a cerrar la operación. Generalmente más cercano a los 10 días que a los 20, porque esta es una estrategia que incluso a los 20 días muchas veces sigue teniendo posibilidad de beneficio. Y esta la verdad que es una estrategia que usamos habitualmente. A mí me gusta mucho como para arrancar el vencimiento, porque es una estrategia que permite hacer un montón de cosas después. Y que permite muchísimos rumbos de acción diferentes. Acá lo que estamos viendo es el movimiento del papel. Digamos, hubo un solo momento en que lo vimos comprometido en la zona de 180, que era nuestro strike. Que de hecho es una estrategia que la estuvimos pasando en el grupo de Telegram. Y la estuvimos haciendo algún seguimiento en tiempo real. En este caso fue exitosa, pero a mí me gustaría adentrarme en cómo es el manejo de la operación si no hubiese sido exitosa. Esta estrategia tiene en principio un objetivo de ganancia entre el 30 y el 50% de la ganancia máxima. Este 30 o 50% surge de la misma forma o de los mismos números que habíamos hecho en el long call spread. Cuando dijimos que tiene una probabilidad menor al 50%, por ende le pedíamos entre el 60 y el 80. Esta estrategia tiene el 84% de probabilidades de ganar. Por ende, entre un 30 y un 50% vamos a tener una esperanza matemática positiva. La ganancia máxima es nuestra prima cobrada. La administración de la estrategia, como vimos antes, es cerrarla entre 20 y 10 días. La realidad es que si nosotros tenemos una operación, un papel lateralizando, que lo vendimos 45 días al vencimiento, y faltan 20, vamos a haber capturado generalmente el 65 o 70% del valor de la prima. Estos números que yo les digo no son exactamente así, o sea, son en las estadísticas personales que yo llevo. Cada uno puede llevar la suya o pedirme algunos datos que yo, si alguno los tengo a mano, se los paso sin ningún problema. Ahora vamos a la parte más importante de estas operaciones, que son las que más dudas generan en el operador. Bueno, acá vamos a la cuestión más importante, cuando entramos en pérdida, y en cómo defender la posición. Defender la posición nunca es una tarea sencilla, pero esta estrategia en particular nos permite un gran rango de acción. Eso puede ser un beneficio o un perjuicio, dependiendo cómo y qué tan avesados seamos nosotros en el manejo de estrategias. Entonces, hay dos tipos de traders que operan este tipo de estrategias. Muchos que recién empiezan, y muchos que tienen gran experiencia operando opciones. Los resultados son sideralmente opuestos, y tiene que ver justamente con la función del trader, con lo que es la operación de la estrategia. Hasta que uno decide meter una operación en el mercado, está haciendo el papel de analista. Una vez que está dentro del mercado, se transforma en trader. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que definir en esta estrategia, es cuál es el punto de control. En qué momento de la estrategia nosotros vamos a tocar la estrategia para no entrar en pérdida. En qué momento nosotros vamos a cerrar la operación en pérdida, diciendo, bueno, este es nuestro, llamémosle, stop loss. Y cómo lo vamos a hacer. Para defender la posición, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, es en qué momento nosotros vamos a disponernos a hacer cambios en la estrategia. En primer lugar, tenemos que definir cuál va a ser nuestra pérdida máxima. Esta pérdida máxima se puede definir de dos formas, que son complementarias. Por un lado, es definir la pérdida máxima en términos absolutos. Es decir, definir exactamente cuántos dólares o qué monto de dinero estamos dispuestos a perder si todo sale mal. Eso va a ser una regla inamovible. La segunda regla puede estar definida en un porcentaje de las primas cobradas. Como esta es una estrategia de crédito, en donde nosotros inicialmente cobramos un monto por haber vendido la opción, podemos definirlo como un porcentaje de ese crédito cobrado. Por ejemplo, por dos o por tres. Esto significa que si nosotros vamos perdiendo tres veces lo cobrado por la prima, lo cobrado en el momento inicial, vamos a cerrar la operación sin importar en qué situación nos encontremos. Una vez definido esto, vamos a pasar a defender la posición. En primer lugar, es importante definir en qué momento nosotros tenemos que defender la posición y en qué momento no. La línea roja nos marca el punto en donde no caben dudas que mover la posición es equivocado. Es decir, si nosotros estamos desde el strike hacia adelante, hacia a favor nuestro, digamos, mover la posición es un error, generalmente. ¿Por qué es un error? Porque vamos a alterar las probabilidades que tenemos a nuestro favor. Recordemos que nosotros inicialmente hicimos esta operación porque tenemos un 84% de probabilidades a favor. Ya definimos el punto en el cual es incorrecto tocar la operación. Hasta el punto de 180 pesos del subyacente, sabemos que la mejor alternativa que tenemos es no hacer nada. Es difícil, pero no hay que hacer nada. Ahora nos queda definir cuál es el punto correcto. Podemos definir el punto correcto como el strike que hemos vendido, que es 180 en este caso. O podemos definir el break-even. O podríamos definir algún otro punto por debajo del break-even. Generalmente se estila utilizar el break-even o el strike. Y esto va a depender en parte del operador y de su discrecionalidad. Y por otro lado, de cuál sea la posición de la operación en ese momento. No es lo mismo que falten 10 días al vencimiento y tener el 80 o el 70 o el 30% de la prima cobrada a que hayan pasado 3 días desde que abrimos la operación, falten 42 días al vencimiento. Y entonces nosotros vamos a estar incurriendo en pérdidas porque nuestra posición va a estar más cercana a la línea punteada en rojo. En ese caso creo que nos quedan dudas que lo lógico sería movernos en el punto del strike. Además hay otra cuestión. El break-even depende de nuestra posición monetaria y del tiempo al vencimiento. Mientras que el strike es un número fijo y va a depender de las probabilidades. Como definimos anteriormente, hay dos alternativas. Vamos a llamarles punto A y punto B. En mi opinión, generalmente suelo asumir el punto A como el punto a controlar la estrategia y hacer las modificaciones. En este sentido soy un poco más conservador y prefiero anticiparme al movimiento del subyacente y no encontrarme en una situación en donde esperando al punto B aparezca un gap o aparezca alguna condición de mercado que me deje alejado del punto B desfavorablemente. Vamos a ver qué tipo de estrategia podemos implementar para defender esta posición. En primer lugar, lo que se puede hacer es vender más puts. Es decir, nosotros vendimos en 180, cuando el precio se acerca a 180 vendemos más puts, con lo cual el precio va a ser más alto. Y si el precio es más alto, nuestro promedio de venta va a ser más alto en consecuencia y nuestro break even va a haberse disminuido. Esa estrategia tiene un pro y una contra. En principio tiene que ser parte de la estrategia global en el momento inicial de entrada. Tenemos que haber definido una unidad en donde decimos vamos a vender por ejemplo 1000 puts y lo vamos a hacer en dos o tres etapas. Si es que el papel baja. Porque si no lo hicimos, la variable del riesgo de nuestra cartera se va a ver incrementada. Y eso no es lo que queremos hacer para defender una posición. En segundo lugar, lo que podemos hacer es rolear la posición. El rol de la posición lo que nos permite es comprar la base, en este caso febrero, comprar el strike febrero y lanzar el strike abril. De esta forma, nosotros vamos a lograr un crédito en este rol y como consecuencia nuestro break even también va a bajar. Y vamos a seguir manteniendo nuestras expectativas en el papel. Vamos a una tercera alternativa. Que es, una vez llegado el precio al strike de nuestra opción vendida, vendemos calls at the money, también 180. De esa forma nuestro naked put se va a convertir en un straddle. Y de esa forma vamos a reducir el riesgo direccional, porque el delta se va a ver neutralizado. Vamos a generar un crédito por la venta de los calls. Estamos tomando como ejemplo Argentina, y en Argentina a veces la diferencia de precio entre calls y puts es bastante alta. Con lo cual la prima va a ser bastante alta y en consecuencia el crédito logrado. Y nuestro break even va a quedar en este caso en 153 y 202. Las probabilidades que vamos a mantener de éxito van a estar arriba del 68%. Generalmente estoy hablando. La cuarta alternativa que tenemos es vender un call out the money, y en vez de generar un straddle vamos a generar un strangle. De esta forma anulamos también el riesgo direccional. Estamos disminuyendo un poco el break even, digamos el rango del break even, hacia abajo más que nada. Pero por otro lado las probabilidades de que tengamos algún problema en nuestro límite superior es mucho menor. Bueno, estas son cuatro estrategias que yo defino y que me parece que son las más adecuadas para defender un put descubierto. Si nosotros tomamos alguna de estas cuatro estrategias, vamos a enfocarnos en la 3 y en la 4, en este caso. Y vamos a definir el strangle, porque entre la 3 y la 4 la única diferencia, si bien no es menor, pero es que es en donde vendemos el call. Luego tenemos una serie de alternativas, que es cómo se defiende un strangle. Con lo cual nuestras posibilidades de defender un put descubierto se siguen multiplicando. Pensemos en el peor escenario, nosotros vendimos un put descubierto, el subyacente llega al strike del put descubierto, eso es un 16% de las veces. Luego cuando llegamos ahí, convertimos ese naked put en un strangle. Y una vez que estamos dentro del strangle, tenemos que defender ese strangle. Que a su vez tenemos varias alternativas para hacerlo. Vamos a hablar de rolear la posición, vamos a hablar de invertir el strangle, vamos a hablar de cerrar o tapar alguna de las bases, podemos hablar de un ratio. Las alternativas son miles. Lo que es importante me parece es entender algunos principios básicos de las probabilidades y de las alternativas que nos permite la venta de un put. Gracias. 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 Gracias.